En el metro de Santiago, en el Transantiago, que transitan las oficinas, en los hogares, por las injusticias, por los abusos, por la falta de respeto, porque Chile es una sociedad que no respeta, no respeta a sus trabajadores, no respeta a sus enfermos, no respeta a sus jóvenes, que cuando protestan, les mandan la policía. No respeta a sus trabajadores fiscales, que por años trabajan en condiciones honorarias, con salarios indecentes, con horarios extenuantes. Por lo tanto, nosotros hemos querido darle a esta candidatura también un sentido cultural, porque la cultura es el caballo donde va a transitar la nueva manera de vivir que nosotros esperamos para Chile. Nuestro proyecto político no es solamente un programa de gobierno. Nuestro proyecto político es una nueva manera de vivir en Chile. Y esa nueva manera de vivir en Chile es el respeto. El respeto por las mujeres, el respeto por los trabajadores, los derechos de los niños, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la naturaleza también. Una nueva manera de vincularnos con la naturaleza, con los animales. Así que por eso que, como esto del canto, esto que estamos construyendo es una nueva voluntad, es un nuevo compromiso, es una nueva convicción, es una nueva fe finalmente. Tanta gente que en las calles de Chile ya no cree en la política, ya no cree en que es posible que el mundo sea mejor, que podamos tener oportunidades de celebrar la vida, que tenemos oportunidades de disfrutar de la amistad, de la paternidad, de los hijos, de los nietos. La gente ha perdido esa fe. Nosotros queremos reconstruir esa fe en la vida, fe en la alegría, fe en que podemos ser más felices, que podemos, como decía Víctor Jara, tener derecho a vivir en paz. Por eso que esta canción que me piden que la cante, la voy a cantar porque dice, habla de esto, ¿no? De la poesía como un arma de futuro, de la poesía como un compromiso, de la palabra como un compromiso, de la vida como un compromiso. Los que estamos en esta candidatura tenemos un compromiso y hemos vivido la vida, nuestra vida, nuestra historia, los que hemos estado en esta y las que hemos estado en esta. Somos históricos, comprometidos con un Chile distinto. Y hoy día nos da un paso hacia disputarle el poder a la oligarquía, a los dueños de Chile, a los señores de la guerra. Porque lo han tenido por mucho tiempo, y es tiempo, ya es hora que el poder vuelva a su genuino propietario, el pueblo de Chile. Esta canción se llama, La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más saca de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos, siete veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares, no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando al fondo, no es una poesía, gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. Maldito la poesía, concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos, se desentienden y evalen. Maldito la poesía, de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares, no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando al fondo, vivimos tocando al fondo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!